¡Oye Benito Guerrero! ¡Tómate tu trago! ¡Tómate tu trago! ¡Que más luego charlas! ¡Oye Benito Guerrero! ¡Tómate tu trago! ¡Que más luego charlas! ¡Oye Benito Guerrero! ¡Tómate tu trago! ¡Tómate tu trago! ¡Que más luego charlas! ¡Oye Benito Guerrero! ¡Tómate tu trago! ¡Tómate tu trago! ¡Tómate tu trago! ¡Que más luego charlas! ¡Oye Benito Guerrero! ¡Tómate tu trago! ¡Tómate tu trago! ¡Que más luego charlas! ¡Oye Benito Guerrero! ¡Oye Benito Guerrero! ¡Tómate tu trago! ¡Tómate tu trago! ¡Que más luego charlas! ¡Oye Benito Guerrero! ¡Tómate tu trago! ¡Que más luego charlas! ¡Oye Benito Guerrero! ¡Oye Benito Guerrero! ¡Tómate tu trago! ¡Que más luego charlas! ¡Oye Benito Guerrero! ¡Oye Benito Guerrero! ¡Tómate tu trago! ¡Que más luego charlas! ¡Oye Benito Guerrero! ¡Oye Benito Guerrero! ¡Mira lo largo! ¡Las en barras! ¡Mira lo largo!